¿Qué? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y ahora sí que sí, tenemos eFootball24. Vamos a empezar la temporada, vamos a empezar este año de fútbol. Voy a abrir alguna cosa que han regalado por entrar al juego. Me ha llamado la atención esto que estoy viendo aquí. Llegan los jugadores con empujes. Digo, ¿pero qué es esto de empujes? Más empujones no, por favor, eh. Que ya tenía, ya estaba bastante harto del tema de los empujones. Por lo que estoy viendo aquí es una nueva característica especial de los jugadores, de algunos jugadores, que potencia ciertas estadísticas de los jugadores y permiten que estos puedan rendir más allá del límite máximo normal de 99. O sea que entiendo que había jugadores, por ejemplo, que tuvieran, imagínate, 99 en finalización o en defensa, da igual, pues que puedan tener en esa estadística en concreto más de 99. Que puedan tener 100, 101, 100, 100 no sé cuánto. Bueno, habrá que verlo, pues está bien. Los jugadores no terminan ahí, sino que tienen más desarrollo posible. Algunos jugadores, bueno, ya se verá. En fin, vamos a recoger lo que hay en la bandeja de entrada. Vamos a abrirlo en un momentito. No he visto muy bien qué es lo que era. Acuerdo factible, Partner Club. Dos acuerdos factibles. Regalo de administrador. Ojo, 300 monedas de regalo solo por entrar. Esas 300 monedas las puedes utilizar para coger algún pase de batalla. Si no las has cogido nunca, son 250 monedas. El pase de batalla, pase de partido que se llama. La primera vez es 250 monedas, el barato. Y el caro son 500. Si ya lo has cogido alguna vez, ya sabes cómo va. A partir de la primera es el doble. Es 500 y 1000, pero recuperas monedas de vuelta. En fin, no me enredo mucho con eso. Creo que la mejor manera de gastar las monedas es cogiendo el pase de partido. Lo que es el pase de batalla, digamos. Y si no quieres eso y quieres jugártela a fichar algo, pues mi recomendación es que las gastes en jugadores de la semana o cosas de ese tipo. Porque si la gastas en cajas de leyenda, es casi imposible que te salga una leyenda con tres aperturas. Es tirar un poco las monedas bajo mi punto de vista. Vamos a ver qué es esta caja de partner clubs. ¡Ojo! Vamos a ver todos. Son todos jugadorazos. Bueno, igual alguno no es tan jugadorazo como Oriol Romeo. Pero bueno, es un Oriol Romeo chetao, así que seguro que rinde de la hostia de bien. Son 15 jugadores. ¡Nos han regalado dos! Y te puede salir por aquí gente muy top, ¿eh? Como Musiala, un Lewandowski, Cazagoles. Interesante. Un tremendo Casemiro también. Davies. Un avión. Terestel en porterazo. Bueno, y más cosas, ¿eh? Cuidado. Valde. Wanbisaka. Tell. Delantero del Bayern Múnich. Son dos jugadores de regalo. Ya para empezar. Un jugador gratis. ¿Vale? Pues vamos a hacer estas aperturas. Primer fichaje de eFootball24. ¡Bim, bam! Ahí vamos, amigos. A ver qué suerte tenemos. Primer fichaje. También vamos a jugar el primer partido de eFootball24. A ver qué tal ese primer partido. ¿Quién? ¿Con qué jugador? Si es que marcamos un gol. ¿Qué jugador será el primero que marque un gol en esta nueva temporada? Que estará llena de emociones y de cosas. ¿Davies? ¡Davies! Lateralazo izquierdo, ¿eh? Tenemos nuevo avión por la banda izquierda. Tenemos a Davies. ¿Vale? Y nos queda otra apertura. Ya me contaréis qué tal suerte... Qué tal suerte tenéis vosotros. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, bolsor! ¡Qué alegría! ¡Me acabo de llevar! Quizá decís... Es una tontería. ¿Cómo te alegras tanto? ¡Me alegro un montón! ¡Mirad lo que pone aquí! Partidos jugados, goles, asistencias... Voy a llorar. Solo ha habido que esperar un millón de años para que lo pongan. Algo tan básico. Partidos jugados, goles, asistencias. Me hace mucha ilusión. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo... Me... O sea, me acaba de hacer muchísima ilusión. Es que me encanta este tipo de datos, de números, de estadísticas. Y es vital, ¿no? O sea, no entiendo cómo... Lo único... Por cierto, el negro este que han puesto así tan oscurito, tan sobre, tan elegante... Me gusta mucho, ¿eh? Lo dije ya ayer, pero... ¿Dónde está aquí los... O sea, no sé... Los niveles de entrenamiento... Es que no lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno, paso. Tío, qué alegría me acabo... En los jugadores antiguos pondrá... Uy, 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 tengo que salir a mirarlo. En los jugadores antiguos. En los nuestros. ¿Tendremos esa estadística actualizada o empezarán todos de cero? Desde el día de hoy. Por favor, que esté puesto. Por favor, que esté puesto. Quiero saberlo. ¿Esto qué es? Ordenar. Valoración general. No, al revés. Eh... Tiki Taken... Lo pondrá. Vamos a entrar en cualquiera. En este, a ver. ¡Oh! 600, justo. 600 partidos jugados. 130 goles. 68 asistencias. Han llevado al conteo. Podemos mirar todos nuestros jugadores. Vamos a ver. Van Nistelrooy. Tengo una curiosidad con Van Nistelrooy. No puede ser. 495 partidos jugados. 184 goles. Joder, ¿esto estará bien? Bueno, también es cierto que a Van Nistelrooy lo he utilizado muchísimo de banquillo. Y lo he sacado, es cierto, muchas veces. Minuto 80. Muchísimas veces. Entonces, claro. Puede ser. A ver, ¿quién ha sido? Fernando Torres. Fernando Torres. Ese tiene que estar mucho más cerca de gol por partido. ¿Dónde está Fernando Torres? ¿Me lo he pasado? ¿Dónde está Torres? ¿Dónde está Torres? Aquí, aquí. A ver qué pone en este. 202 partidos, 120 goles. 49 asistencias. A ver, esto puede ser. Puede ser. Pero yo le ponía más cerca de gol por partido. Pero bueno, habrá que creérselo. ¿Será que son estas las estadísticas? ¿Será que sí? También es cierto que al final y al cabo juego con tres delanteros. Y, claro. Los partidos muchas veces pueden, en mi caso, suelen ser de pocos goles. Suelen terminar 1-0, 2-1, empate a 1. Claro, son tres delanteros. Si marco uno o dos goles por partido, puede ser unas estadísticas que sí que me encajen, ¿sabes? Villa, por ejemplo, tendrá menos ratio de gol. Mira, un gol cada tres partidos. 600 partidos jugados con Villa, 200 goles. O sea, marca un gol cada tres partidos. En verdad sí me puede encajar, ¿eh? 100 asistencias redondas. Y el tema de acciones de jugador, progresión de jugador. Es que no pone aquí los niveles que tiene. No lo entiendo. Bueno, da igual. Qué alegría me acabo de llevar. Pone estadísticas. Guau, qué buena, tío, qué buena. A ver, pues son detalles, detalles importantes que tienen que ir metiendo al juego. Y yo me he llevado una alegría, la verdad. Vamos a hacer la otra apertura que nos ha salido Davis. Nos ha salido Davis. Vamos a por el otro. ¡Bim! Nunca se miro, molaría, ¿eh? Lewandowski, bueno, también, ya que estamos. No lo he usado mucho en el League Football 23, pero podríamos probarlo a ver qué tal rinde. Vale, Liga Inglesa, Casemiro puede ser, ¿eh? ¡Ojo! Eh, no, ¿quién es este? ¡Ah, Garnacho! Extremo. Guau, qué pelo más brillante. Tiene que resaltar mucho en el campo, ¿eh? Ultra rubio. Es verdad que se lo puso así como casi blanco, ¿no? Pero lo que no entiendo es dónde están los niveles. ¡Hostia! Habilidades adicionales. Mira, ahora lo pone junto. ¡Joder, mucho mejor! Son detalles, como digo. Son pequeñas tonterías. Mira, ahí está lo del nivel. Nivel 1 de 29. Mucho mejor ordenado esto así. ¡Fantástico! Aquí tienes tus estadísticas, las cosas, pasas para la derecha. Joder, y aquí tienes todo. Las habilidades del jugador, las adicionales y lo otro que, bueno, en mi caso me da igual eso de la derecha. Pero mucho mejor. Y aquí sale el nivel, salen las cosas. Ah, bueno, el nivel está ahí. Pues no lo había visto, eso no cambia. Vale, vale, vale. Y, vale. Oye, pues estoy viendo cositas. Estoy viendo cositas y me gustan. Me gusta porque, hostia, son... Es cuidar detalles. Y eso siempre está bien. Cuando empiezan a querer cuidar detalles es que vamos por buen camino. Hará falta ir viendo qué cosas nuevas en cuanto a modos van llegando. Se habla del COP, que ya nos pusieron una prueba, así que se intuye que algo van a hacer ya con el COP en breve. También el Weekend Showdown, muy importante, cada fin de semana que haya esa emoción. Vamos a ver cómo lo van enfocando. Pero esto va pintando muy bien. Muy bien. Vamos a entrar en las divisiones. Aquí. Eso es. Aquí. Liga y fútbol. Y no sé dónde empezaremos. Ah, mira. Empezamos todos desde la división... Ah, no. Desde la división 3. Vale. Pues yo acabé en primera. Empiezo desde la división 3. Vale, vale, vale. Pensaba que igual por ser... Ah, incluso... Claro, joder. Si no había acabado la fase. Es que se me va la cabeza. Con eso de que estábamos en eFootball24 ya... Era como que empezábamos de cero. La fase, digamos, la empezamos en eFootball23. Dos partidos jugados. Dos victorias. Oye, pues muy bien. Aunque no aparecen en el historial de partidos. Ahí no aparecen. Bueno. Así que... Vamos a probar un partidito con nuestro equipo, ¿no? Con el equipo que terminamos eFootball23. Vamos a estrenar eFootball24. Bueno, amigos. Pues ya tenemos nuestro primer rival. DeiFootball24. Vamos a ver cómo sale nuestro equipo. Nezvez. Ahí tirando del equipo. Flechaza azul. Los suplentes... Pues... Ninguno está extra motivado. De hecho, casi todos están en flecha horizontal. Vale. Información del rival. Vamos a ver qué equipo lleva. Uh, veo leyenditas. Ahí Andrés Iniesta con 100 de media. Figo. Extremo izquierdo. 99. Salad 100. Bueno, tiene buen equipo, ¿eh? Estaba Haaland DSD. Muy raro. Le baja la media, pero... Supongo que lo cambiará ahora o... No sé. Porque en verdad ese Haaland no tiene esa media. Vale, amigos. Pues vamos allá, ¿eh? Primer partido de eFootball24. Siempre... Es más ilusionante o... No sé cómo decirlo. Pues... El primer partido, ¿no? Del nuevo juego que va a durar todo el año. Pues empezar ganándolo, ¿no? Así que, bueno, vamos a intentar jugar. De primeras ya se ve que le han dado una vueltita gráfica. Se ve mejor. No sé qué pensaréis vosotros, pero... El campo... Es que el césped... Está... Está increíble, ¿eh? El césped es... Es una barbaridad lo del césped. Me parece... Me parece súper natural. El... Color... El... Vamos a ver. El color del césped... Uy, y he notado que... Que sí que se mueven un poquito diferente los jugadores, ¿eh? Bueno, habrá que ir acostumbrándose. Eso es. ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Llegas, Netbet! Mira, grandísimo. Vale, vale. Vamos. Mira, Netbet por todo el medio. Torres. ¡Vamos, Torres! ¡Uh! Yo creo que va a ser Torres. El jugador que marque nuestro primer gol en eFootball24. Creo que va a ser él. ¡Uf! Pues nos la ha hecho. Nos la ha hecho, pero tenemos a Pujol. La va a poner por arriba. ¡Uf! Buscaba. En verdad, él estaba buscando. ¡Uh! No puede ser. ¡La tenemos! Mira, Netbet. Netbet está solo. Hostia, tío. Lo que me está costando avanzar, ¿eh? Hasta atrás ahí. ¿Pero por qué? ¿Pero dónde vas? ¡Vamos! ¡Ah! Solo quería coger ángulo y chutar. ¡Vamos! ¡Funcionó! No ha sido peinada en el primer palo. Esta ha sido peinada casi al punto de penalti, que también me gusta probar. David Villa marca nuestro primer gol en eFootball24. Jugada de estrategia perfecta. Peinadita con The Light. Se quedan marcadas ahí las pisadas por donde más hemos pasado. Es increíble. ¿Habéis visto que se está quedando como marcado el césped? A mí el césped me parece exagerado, ¿eh? O sea, me parece que ha mejorado una burrada. 3, 2, 1, go. ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡Primer paradón épico! ¡No podía faltarnos! ¡La primera parada épiquísima de eFootball24! ¡Madre mía! Tengo que haceros el tutorial una vez más. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegamos al descanso ganando 1 a 0. Igual creo que he tirado una vez a puerta, me parece. Ahora lo vamos a ver. Efectivamente, tiros a puerta entre los tres palos. ¡Uno! ¡Un gol! ¡Nos la comemos! ¡Nos la comimos! ¡Va bien hecho! ¡Buena jugada! ¡Se lo está mereciendo! ¡Y ha marcado! ¡Me parece bien! ¡Vamos, va, vamos, va! ¡Joder! ¡El centro es basura! ¡Minuto 81, amigos! ¡No se va el balón fuera! ¡Quiero hacer algún cambio! ¡Uf! ¡Ah, vale! ¡Bien! ¡Vale, a buscar un tirito! ¡Oh, la hemos tenido! ¡La hemos tenido con Van Nistelrooy! ¡Vamos a tener otra! ¡Vamos a tener otra! ¡Vamos a tener otra! ¡No me lo creo, Van Nistelrooy! ¡Qué has hecho! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Lo hemos tenido! David Villa se lleva también el primer MVP Y ahí están los 7 puntos Los 6 que teníamos Más el puntito de este partido que acabamos de jugar Es que era un rival de nivel Primera División No estábamos jugando aquí contra cualquier cosa, claro Nivel, eh... Ranking máximo top 3500 3500 del mundo Que aquí ya se dice como si nada Pero estábamos jugando contra alguien que ha quedado 3500 del mundo Y ha sido un empate Partido muy reñido Interesante Así que, bueno Me quedo satisfecho Y nada, amigos Yo me voy despidiendo ya Todo lo que nos queda de iFootball24 Todo lo que vamos a compartir aquí juntitos Reventar el botón de like Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego